Como algunos sabrán y otros no, me bloquearon de Facebook hace unos días Y bueno, lo primero que hice fue tratar de mantener la calma, la serenidad ¿Por qué me bloquearon? Bueno, luego de que mantuve la calma, por supuesto, me pregunté ¿Qué hice de malo? ¿Por qué me bloquearon de Facebook? ¿Qué hice? ¿Por qué me bloquearon? ¿Por qué? ¿Ahora dónde voy a ver fotos de gordos en mi kini? ¿Dónde voy a ver porno? ¿Dónde voy a leer cosas que no me importan? ¿Dónde le voy a desear feliz cumpleaños a gente que no conozco? No es justo Luego de todo esto, decidí enviarle un mensaje a Facebook Contándoles mi opinión acerca del asunto Preguntándoles qué había pasado y si podían arreglar el problema Querido Facebook Mi nombre es Nicolás Arrieta Soy una persona normal Me gusta el cuero, los paseos a la playa y el sadomasoquismo Pero eso no viene al caso Quiero decirte, Facebook Que si no desbloqueas mi perfil Voy a ir a sus oficinas Y voy a hacerlas explotar Nunca recibí una respuesta de Facebook Igual no me preocupé por eso Y al final pues Hice lo que cualquier persona maduraría Abrí otro Facebook Ya en unos días me van a desbloquear Espero Que no me vuelvan a bloquear Y bueno, también les cuento que vamos a llegar a 400 mil suscriptores Lo cual me parece genial Espero que se sigan suscribiendo Y muchas gracias por suscribirse y por ver mi canal 400 mil suscriptores 400 mil suscriptores Debería darles vergüenza a todos ustedes Y por bueno, darle like a mis páginas Seguirme en Twitter, en Facebook Escribirme mensajes en Jerkless ¿Qué estaba pensando? Se me olvidó Se me olvidó Suscríbanse Y bueno, y si alguien quiere compartir este video Lo invito a que lo haga Gracias por compartirlo en su Facebook Yo estoy muy agradecido Facebook era para mis estudios ¿Qué es la otra cosa que hago aparte de estar en Facebook? Masturbarme Ok